El madrugonazo llega a ustedes en nombre de Clínica de Mamas del Dr. Jorge Uribe Atlantis, solución conveniente, servicio oportuno Pickens, Age USA, Duracell, comienzo de la Avenida Lara Nuevo siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar Huevos el Tunal, calidad superior Casa Pro Home Center, Avenida Intercomunal Cabudare Vía Carigua Río Supermarket, en la Avenida Libertador, Centro Comercial Arena Plaza Río Supermarket, cada vez más cerca de ti El Madrugonazo Pero nadie lo hace mejor Alp Más del Dr. Jorge Uribe Ay, voy a ver si al viento lo lo desvola Si da la runa mentira y nada más Ay, voy a ver si existe alguien Alguien que cuando yo baile Pues te quiera comentar Pues a fe ya le quiera hablar Rosalcha estrella de aquel l Rosas y estrellas en aquel lugar No hay cosas fáciles ponerla más Es que tan bella es mi realidad No hay cosas tan bella, le voy a dar Rosas y estrellas en aquel lugar Bueno, qué bella, qué bella, qué bella y bonita Ya que esta noche confí como el seponio No hay cosas tan bella, le voy a dar Rosas y estrellas en aquel lugar ¿Dónde soñamos la eternidad? ¿Dónde juramos la inmensidad? ¡Dímelo! Si fuera yo bailo contigo Porque me gusta tu bebé Si fuera tú bailo conmigo Porque yo sé que bailo bien Porque en una rumba no hay frontera Cuando se quiera echar un pie Baila conmigo Si quieres gozar la vida Y como él Café con bailo es lo mismo que Cumba, 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 eh Porque en la rumba está buena, no la vas a negar Y en la rumba está buena, no la vas a negar Y en la rumba está sabiosa Feliz jueves, jueves de TVT Jueves 26 de octubre Y nosotros como siempre con buena actitud para poder iniciar este día con el pie derecho En este jueves del recuerdo a través de Promar Televisión Y durante la próxima hora y media que nos estaremos acompañando a todos ustedes Y que estaremos por supuesto recibiendo cada uno de sus mensajes a través de las vías de contacto Que mantenemos para poder conocer cómo está la situación en sus comunidades Las denuncias que tengamos desde sus comunidades Los saludos que nos quieran enviar cumpleañeros Y bueno, todos los comentarios, denuncias, opiniones Todos los que nos quieran enviar por las redes sociales Estamos en Instagram como arroba el madrugonazo Por allí tendremos parte de sus mensajes Por allí recibimos entonces por arroba el madrugonazo Tanto por el directo como por el en vivo que tenemos en este momento A través del live del madrugonazo Para poder recibir cada uno de sus comentarios, denuncias, opiniones Y tenemos arroba a Víctor Torrealba Donde por allí recibimos fotografías o videos igualmente Con su denuncia, con su comentario Para bueno, tener parte de las informaciones resaltantes para este jueves 26 26, ¿no? Hoy es 26 Sí señor Ya me perdí 26 de octubre Bueno, vamos a presentar al equipo que está con nosotros en este jueves de TVT Que nos acompaña y que bueno, hace posible la transmisión del madrugonazo Hoy tenemos en el máster a Dioiber que se encuentra con nosotros ahí arriba Tenemos a Oscarcito en las direcciones Dioiber tiene apellido ¿Quién? Dioiber Sí señor ¿Cuál? Cuello Oscar Torres lo tenemos en las redes sociales Y VTR, la producción general Buenos días Buenos días, buenos días Carlos, muy buenos días a todos los amigos de la región centro-ocidental del país Buenos días Portuguesa El granero de Venezuela Carigo Arabre Guanare Turén, Turén Turén, no Guanare, ¿qué vas a estar tú? Guanare Guanare Mañana viernes en la inauguración de Casa Pro Home Center En Guanare Buenos días Barinas Barinas Yaracuy Barquisimeto Duaca Quibro El Tocuyo Carora Bueno, ya regresamos Regresamos con el número 0412-027-2373 Regresamos Regresamos con una ardua labor de Digitel para poder rescatar de nuevo el número del madrugonazo 0412-027-2373 Ya ensamblada las cuatro emisoras de radio La 94.1, emisora matriz La 107.1 Café 95.5 Oscar, chequea si Café 95.5 está ensamblada Y allá en portuguesa La 104.9 Jueves de TVT Jueves, jueves Diciembre cercas y las yacas lejos Por ahora ¿Ah? Por ahora Vamos a saludar por acá a alguna de las personas que nos dejan sus mensajes A través de arroba el madrugonazo Nos saluda desde bien temprano Juan Orlando Rodríguez Nos dice activos Estefany Rangel Rodríguez Y su mamá Yorimar Rodríguez González Dianita Patricia Rodríguez Jesús Rangel Todos en Caudare para vecinos Jueves También, a ver Delia Aranguren Nos deja feliz día Feliz y venecido día Dice Delia Aranguren También por arroba el madrugonazo Oliver Pérez Buenos días Quisiera celebrar mi cumpleaños El sábado en el Cimarronazo Ajá 20 entradas Tenemos que estamos rifando Y daremos los ganadores mañana 20 entradas para el Cimarronazo Recuerden que eso es por arroba el madrugonazo Aquí nos está saludando también Adriana Ferrer Nos da los buenos días Amador Castillo Buenos días Señor gobernador Adolfo Pereira Señor Alcalde de El Vigérez Señor Tífor Presidente de Hidro Lara Vean como un río baja por la avenida Emilio Ramos Taravana 2 Sector 1 Este problema tiene 3 años Dice Amador Castillo Amador Castillo tiene que Como él es el suplente de Alessandra Carrasco Tiene que ir por otro lado de Paravecino No nada más donde vive Es como Wilmer Nada más donde vive San Francisco Y la calle Nada más No tiene que salir Amador Sal por otro lado, para vecinos Bueno, por aquí nos está enviando Buenos días, equipo del madrugonazo Hoy de cumpleaños mi hijo, abogado Giovanni Miñaño, de parte de su familia Gracias, ahí está la fotografía Del cumpleañero Que nos envíe entonces Que nos envíe por ahí Giovanni Miñaño, papá Que nos envíe entonces por acá el quesillo De coco De cumpleaños De cumpleaños el hijo, aquí está la fotografía También por acá, por arriba del madrugonazo Nos saluda Raquel Colmenares Feliz jueves, bendiciones Buenos días Carlos, buen día BTR Saludos desde Yaritagua, buenos días Yaracuy con la cola, buenos días Yaracuy También Honorio Antonio Nos saluda desde Carora, buenos días También a Carora, feliz amanecer con Cristo Nos dice Ángel Colmenares, Dios los bendiga En sintonía desde la comunidad Francisco Tamayo, Ángel Colmenares También por acá, por arriba del madrugonazo Carmen Josefina Nos da los buenos días, jueves del recuerdo Para el equipo del madrugonazo, saludos y bendiciones Aquí le envían saludos A César Augusto Rodríguez Dice, te amamos tus hijos Nietos y esposa, pronto juntos Desde España Nos te dejan ese saludo Por acá, por arroba el madrugonazo También saludos, bendiciones Nos envía Johnny Feliz día en sintonía Desde Santiago de Chile José Mogollón Nos está saludando por arroba el madrugonazo Bueno, aparte de los mensajes que vamos recibiendo Nos están reportando sintonías Desde el tocuyo Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez, por aquí no dice Que su hija está cumpliendo año Geraldine Rodríguez Que está en España Y en sintonía el madrugonazo Buenos días Buenos días Entonces Geraldine Que está en España Está cumpliendo año En el día de hoy Ahí está la fotografía De la cumpleañera de hoy Recuerden los que están fuera del país Que si quieren ver la señal de Promar Televisión Bueno, tienen varias opciones Roku Tienen Fire TV A través de Magi También para que vean Magi TV La señal de Promar Televisión Y tienen en sus teléfonos Fácil, en sus teléfonos Descargan la aplicación móvil Que es Promar TV Allí tienen la señal en vivo Tanto para Android Como para IOS Descargan la aplicación Y tienen la señal en vivo A las 24 horas del día Omagra Nos deja buenos días Cholitos Hoy parece viernes Dios Full bendiciones Ustedes se alegran del amanecer Bueno Te diré que yo estuve A dos segundos De venirme sin corbata Sí Sí Estuve a dos segundos Creías, creías El seco de viernes Buenos días Equipo del Madrugunazo A los pequeños productores de Crespo Pasándolas de Caín Por falta de gasoil Y el aseo sin pasar por el Eneal Dice Ayer fui a echar gasolina Allá en Caseteja Que no había La verdad que me dijo Fabio Dermúdez Molero Me dijo De la banda Cocktail Responsable Me dijo Hay que decir quién fue Está cortica Claro No había No había Estaba cerrada Pero en la cola larga De camiones Esperando el gasoil Es horrible Buenos días El manobriero de la paz Tiene penuria de agua La comunidad de Valledorado Le dicen entonces Al manobriero Que por favor Se apiade De los habitantes De la comunidad De Valledorado Carmen Rodríguez Nos deja saludos Desde Duaca La Perla del Norte Igualmente John Nathan Oliveros Desde Chile Nos está saludando Y quiere enviar saludos A su pana Jorge Le deja saludos A través de Arroba el Madrugunazo Saludos a John Y que dice también Por acá Feliz y bendecido Día para todo El equipo de trabajo Y ya para la pausa Buen día De Carora Pausí desde en línea No hay señal de cable Desde ayer Dice por acá Por acá En Carora Pero en qué sector De Carora El cable No puede caerse Por todo Carora Bueno Antes de irnos Cinco y Dieciséis Buenos días Escándalos De terminal de Río Claro Avenida Vargas Entre dieciocho Y diecinueve Eso vienen denunciando Hace tiempo Entonces le hacen El llamado Al ingeniero Nelson Torcate Bueno Y a la prefectura A la prefectura De Varquisimeto Vamos a la pausa El escándalo que hay En el terminal De Río Claro Entre dieciocho Y diecinueve Es la Varga Entre dieciocho y diez Vamos ahora sí A cumplir con la primera Pausa comercial Cinco de la mañana Con dieciséis minutos Y enseguida Estaremos de vuelta Con más A través de Promar Televisión El madrugonazo Nadie lo hace mejor ¡Gracias! 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 Cinco de la mañana Diecinueve minutos Estamos de vuelta Con más del madrugonazo A través de Promar Televisión Bueno, por acá nos dejan Otros mensajes Adriana Ferrer Nos dice que en Prados del Norte 2 No se aguanta la basura La Carrera 7 Se convirtió en un Mertedero de basura Y ayer prendieron candela Nos asfixiaron con el humo Y maubar Es urgente En toda la comunidad Dice Adriana Ferrer Por arroba el madrugonazo Prados del Norte 2 Carrera 7 También por acá A ver Saludos Por cierto Que ya lo habíamos enviado Pero no había visto César Augusto Rodríguez Lo amamos desde España Tus hijos Esposa y nieto Y a Nesca Rodríguez Le envía ese mensaje Por acá por arroba el madrugonazo Saludos a César Augusto Rodríguez Desde España Que le envían el saludo A través de arroba el madrugonazo Henry Olivetti Buenos días para todos El aseo para el Marriera Calle Perú 15 días Que no pasa Este es en Palavecino Amador Castillo dice Que Taravana no tiene dolientes BTR Dice que si la VCH Y los consejos comunales No hacen las denuncias Dice Soy la voz De los que no tienen voz Es el Víctor Torreal Dice Amador Castillo ¿Qué te parece? Buenos días amigos El aseo sin pasar Por la urbanización del obelisco Y el presupuesto participativo 2024 Señores alcaldes Una ley orgánica Dice Feliz Galeo Buenos días Les deseo bendiciones siempre Para mandar felicidades Y bendiciones a mi sobrino En Rubén Darío Alastre Toda su familia De Don David Es Elizabeth Piñero Su tía Rubén Darío Alastre Le envían por acá Felicidades y bendiciones Vamos por Arroba Gente grande y luminosa Nadie lo hace mejor Grandes actores de Isabel Mira nos deja ese TVT allí BTR El aire mogollón ¿Quiénes son? No sé Podemos buscarlo por aquí La de izquierda sí la reconozco Pero no recuerdo el nombre Vamos buscarlo por aquí Vamos buscarlo Bueno Ahí lo tenemos Para que nos dejen Es el primer tweet del día Para que nos dejen A través de las redes ¿Quiénes son? Aunque hay varias fotos Que nos han enviado No sé si los demás Dieron respuesta de quiénes eran Pero grandes Claro, claro Ese es Orlando Ordaneta Y Caridad Canelón Caridad Canelón Es ese sí Orlando Ordaneta Claro Bueno ahí está la fotografía Este TVT Que nos deja el aire mogollón También por acá Por Arroba Víctor Torrealba Dice Buenos días Al equipo del madrugonazo Seguimos a diario Con los razonamientos eléctricos Por favor Que alguien se pronuncie Dice Enrique Nofrieti Y manda un TVT ¿Cuál era tu emisora De radio favorita En los 70, 80 y 90? Pregunta Enrique Nofrieti En los 70, 80 y 90 También por acá Tenemos otro tweet Este lo deja Bueno, Fran Falcón Imagínate Estos son los precios No sé de qué año será Pero mira Y deja Lunes Popular Mira El pollo En 3.45 Bolívares Ah, bueno Está igual Bolívares Melón En 0.85 A ver Pulpa de Solomo En 4.40 Bolívares Ese TVT Que deja por allí Fran Falcón También por acá Nos deja otro Saludo Y dice Bueno Amor es Recordar nuestra juventud Nos dice Fran Falcón Otro TVT Este lo envía También Laire Mogollón Mira una hermosa novela Con grandes actores Recordar es vivir El jueves de la máquina Del tiempo Esos que siguen En nuestro corazón Y mente Feliz día Dios los bendiga No sé si no sé quién es Ese que nos deja ahí El aire Mogollón Esa y aquí nos de Mira aquí abajo Allí Vamos a buscarlo Por aquí Vamos a buscarlo Y ese si es verdad Que no sé No tengo ni idea Vamos a buscarlo Se lo deja por Arroba Víctor Torrialba Para que también Bueno interactúen con nosotros En este jueves Ah no Eso es Tatiana Capote Y Este no me llega el nombre Ya me va a llegar Bueno Que nos digan a través De Arroba El madrugonazo De Arroba Víctor Torrialba Está pensando Lo tengo en la punta Pero no me acuerdo Bueno vamos Por acá Por Arroba El madrugonazo Buen día Señoras de Fundela Por favor Dirijan sus esfuerzos A la resolución Del grave problema Que presentan las piscinas Los invito a visitar El complejo Para que corroboren Su estado Dicen por Arroba El madrugonazo Desde Andrés Eloy Blanco Turén Freddy Noguera Nos está saludando También Johnny Javier Buenos días Siguen los apagones de luz Sin avisar Tienen que hacer una programación Para que se desconecten Los electrodomésticos Para que no se dañen Desde Carora A Mundo Feliz y bendecido día Por favor Difundir el extravío De un schnauzer Que responde al nombre De Candy Hecho que ocurrió En las inmediaciones De la carrera 30 y 13 Entre 23 y 24 Subir la canción Subir la canción Para que busques el post Que mañana se van 20 entradas 20 entradas Se van mañana Jorge Guerrero Vitico Castillo Y más de una Constelación de Estallas Se estarán presentando El día sábado En el Arena Arena Plaza Sí En el Arena Plaza A beneficio De Gregorio Valles Que se quiere comprar Un carro nuevo A beneficio De Gregorio ¿Dónde está? Ya va Ya va Ya va Ya va Ajá Lo tengo Jorge Guerrero Manolo Guerrero Jorge Guerrero Jorge Guerrero 8 de la noche Ajá El Cimarronazo La edición Número 20 BTR Sí señor A beneficio De Gregorio Valles A beneficio Hay que estar recordando Es que ayuda a Gregorio Ahí está Jorge Guerrero Ahí lo tenemos Bueno también por acá Por acá por arroba El madrugonazo Feliz y bendecido día Carlos y tu equipo A ver Que se haga una consulta A los servicios públicos Ahí si no lo hacen Dice Henry García También bueno Dicen Por arroba El madrugonazo Buenos días Full bendiciones Para mi hija Fiorella Ángeli De parte de su papá Ángela Raiz Le dejan también por acá Por arroba El madrugonazo Y Raquel Colmenares Dice que tiene que saludemos Ajá A sus princesas O bueno Reinas Puso fuera corona Sinaí y Aranza Despiertas desde temprano Esperando escuchar el saludo Antes de salir a clases Que las amo Les dice Raquel Colmenares Bueno saludos para Sinaí Y para Aranza Que están en sintonía Del madrugonazo BTR Bueno sí señor Ya tenemos un reportaje Caramba Salvador Darío Rodríguez Como el caballo Manuel Herrera Consiguió el gobernador Iba pasando Iba pasando por casualidad Salvador Ah vamos a ver el de Salvador Iba pasando Salvador Y lo consiguió de casualidad Ahí está Buenos días Marques y México Buenos días El troncimiento Nueve más El madrugonazo Por formar televisión Café 95.5 FM Nosotros del punto de acontecimiento Nos encontramos Con el gobernador del estado Lara Adolfo Pereira Y estamos conversando Sobre la gana potencia Las inversiones Que se vienen realizando En los tratados En materia De transporte aéreo En materia de salud Y también en materia De seguridad Gubernador Para Café 95.5 FM El madrugonazo Saludos a toda la gente Que nos sigue A través del madrugonazo Al equipo de Pomara 25.5 Bueno sí Nosotros Esto es ejecutando El plan de desarrollo Económico social Que tiene el estado Lara Estos son también Ejecutando Aquellas promesas Que hicimos Durante la gestión De gobierno Como fue La rehabilitación Del aeropuerto internacional Asintolara Y que hoy Hemos visto Cómo está Ampliando Sus rutas Ya tenemos Dos rutas Para Panamá Una ruta Para la República Dominicana Y bueno Rutas nacionales Todos los días Hay vuelos Para Caracas Tanto ida Como venida Esto quiere decir Que realmente Así lo decía ayer Estábamos en una reunión Con la Cámara De Industriales Y del Comercio Del Estado Lara Y decían Mire Ahora sí es Un aeropuerto De carácter internacional Y bueno Esto Ha hecho nosotros Merecedor De hacer la Feria Internacional De Turismo Gracias al presidente Nicolás Maduro De también Los Army Games Vienen para el año Que viene Y de ganarnos El Preolímpico De fútbol Porque son Una de las características Que la Conmebol Previsa De tener un aeropuerto Internacional Tener alojamiento Y esta Ha sido Una de las características Que ha dado Lara Para hacer Ahora ser El Preolímpico De fútbol En el mes de febrero Del año 2024 Esto y otra cosa más El Puerto Seco Nosotros Para el día de hoy Ya hemos exportado Más de 19.400 toneladas De productos Desde Lara Para el mundo Tocando a más de 20 países Esto demuestra Que vamos por el camino En materia de salud Gobernador Recientemente Carola recibió Un regalo importante Para los pacientes De esa categoría Quisiéramos que nos explicará Brevemente Para los dudazos ¿Cuál fue la inversión? ¿El impacto Que tuvo esta obra Porque ha tenido Esta obra en Carola? Mira Esto es una obra Que tenía más de 15 años De deuda Nosotros como gobierno Revolucionario Con el pueblo de Carola Con el municipio Pueblo de Torre Hoy ya es una realidad Esto atiende A más de 85 pacientes Que anteriormente Mira lo inhumano El paciente Tenía que levantarse A las 4 O venir hasta acá El primero Llegar hasta la hospital Central de Carola De allí trasladarse Hasta acá Estaba aquí sin dentro Y regresarse Llegaba a las 7 de la noche Estemuado Después de un tratamiento Ahora no El paciente sale A las 7 de la mañana De su casa A 15 minutos Depende de donde vive Allá en Torre Llega hasta la sala De diálisis Hace su tratamiento Y bueno Regresa a su casa Ya a las 3 de su casa O sea Realmente Le damos un retorno De vida A ese paciente Una sala Que tiene capacidad Para 16 puestos Más 3 De carácter Especializado Tiene un quirófano Para colocar fístulas Y además Cuenta con todos Los servicios Autónomos Servicio de agua Servicio de electricidad Servicio De gas De gases medicinales Propios Para ella Apartado De lo que ya tiene En cuenta En el hospital central Esto viene A dar beneficio De todos estos pacientes Y bueno También Era un compromiso Que nosotros asumimos Durante la gestión De gobierno Durante la campaña Y forma parte Del plan de desarrollo De salud Y en Mancosa Viene La rehabilitación De los tomógrafos En el hospital central Medicina nuclear Para el año que viene La sala De pacientes Tecnológico También Y la sala De cuidados Intensivos En Carola Para así Desconvencionar El hospital central Aquí Por aquí Muy importante La percepción Del gobernador Adolfo Pereira En relación En materia De transporte Aéreo Y en salud Para acá Para nosotros Lograr en lo que Se refiere A la lara Usted lo vio Lo escuchó Lo vio por formar Televisión En el brazo Y lo escucha Por café 95.5 Un saludo A toda la audiencia De el narodazo Y a la gente De Ana Soto A través de café 95.5 FM Bueno Saludo A esa parroquia Invita a Guerrera A Ana Soto Saludo a todos Los que nos ven Nos escuchan Quiero decirles Que con todo esto Todavía nos falta Mucho por hacer Vamos a continuar Dándole todo Por el pueblo De Lara Y por esto y otras cosas Lara tiene con qué Sígueme Por café 95.5 FM La señal que llegó Para quedarse El narodazo Reportó Salvador David Rodríguez Adelante estudio Llévalo Ahí teníamos El reporte De Salvador Rodríguez Para el día de hoy 5 y 31 Antes de la pausa Aquí le recuerdan Al alcalde Lejonaz Hice una visita En brisas del mayorista Que lo están esperando Por allí Y también Buenos días Bendiciones para ustedes En la Piedad Norte Sin luces Desde las 10 y media De la mañana Hasta pasada A las 6 de la tarde Lo dicen por Arroba El madrugonazo También feliz cumpleaños Para Isaimar Magnanelli Seis años Se la felicita Su tía Maigualida Por acá Por arroba El madrugonazo Rápidamente Rápidamente Antes de irnos El corte Mira quien manda Por aquí Gustavo A través del 0412 027 2373 Por aquí En vía Dice Buenos días Saludo a mi negra Pastora Lucena La amo mucho Cholito Bueno Pero que me manifieste Con eso Por amor mucho Así Eso no es así Nada más Tiene que llevarla A cenar Llegar un regalo En la mano Eso no es así Aunque ya es una Demostración de amor Público Claro Y notorio Vamos a la pausa 5 y 31 Se encubrimos Con otra pausa comercial Y enseguida Estaremos de vuelta Con más A través de Probar Televisión El madrugonazo Nadie Lo hace mejor En desolación Muerto De la hambre Y la sed Tenía en el pecho Un tizón Y acá Y a punto de arder Y sentía Que el corazón No me quería Responder ¡Gracias! Cinco de la mañana Treinta y seis En minutos Estamos de vuelta Con más El cimarronazo Del madrugonazo A beneficio de Gregorio Valles Ok Este próximo sábado Mañana daremos Los veinte ganadores Veinte ganadores Veinte entradas Que se van mañana Mira por acá Por arroba Víctor Torrealba Nos dejan otro Otro TVT Y dice Solo reaccionarán Los que vieron esta serie No sé cuál es Para ver No, no sé cuál es Yo no sé cuál es ¿Quién lo envió? No, esto lo envía Tomás Corina Ramos Vamos a esperar Que alguien nos diga Por allí cuál es También aquí nos dicen Ayer desde las diez y treinta Hasta las seis y siete Siete horas Treinta y ocho minutos Sin luz En la urbanización La puerta de Acaudara Y sectores cercanos Es verdad Siete horas y media Es una impotencia grande Dice Ver a tu familiar enfermo Sufrir por estas situaciones No se puede estudiar Trabajar, descansar Nada Dice Freddy Hernández También por acá Felicitan al señor Framer Marín Integrante del grupo Adultos Mayores De vida y salud De la Rueja Sur Sector 7 Muchas bendiciones Le envían por acá Por arroba Víctor Torrealba Por arroba El madrugonazo Saludos a Rafael Delfín Que nos da los buenos días También ¿Cómo era que se llama? Luis José Santander Aquí dicen eso Dicen ese nombre Por arroba El madrugonazo También Buenos días En la calle 12 De la urbanización La Concordia Hay una cloaca colapsada Se abrió el pavimento Cerca de la tubería De gas auxilio Dicen por arroba El madrugonazo Buenos días Saludos para todos ustedes En Marquisimeto Desde Rancagua, Chile Nos dejan a través Del Instagram El domingo También dicen Son las elecciones Del consejo comunal De brisas Del mayorista También por acá Felicitan a Sobeida Duno Hoy de cumpleaños La felicitan Su esposo Hijas Nietos Hermanos Wilfredo Carlos Zuleima Amigos Rafael Y Carlos Luis Díaz También para Para ver Buenos días Bendiciones Desde Taravana Toda su familia Felicita a Rubén Darío Alastra En su cumpleaños Con ayuda de bendiciones Su mamá Chela Bueno Feliz cumpleaños Para Rubén Darío Alastra Que hoy está de cumpleaños Saludos También de parte De Graco Buenos días Madrugonazo Dicen que Servitel Se cae desde las 9 de la noche Están diciendo por acá Por arroba El madrugonazo Otro de los mensajes También que recibimos Saludos de Luis Ramón Linares Feliz día Amigos del madrugonazo BTR Carlos Y Oscarcito Buenos días Amigos Buenos días Dice Como amanecieron Muchachos Ustedes que les gusta comer Les sugieron Que vaya pronto A una pizzería Que se come muy bueno Y muy rico Para romper la dieta Nos dicen por acá Noriel Viperdomo Como quedó el juego De cardenales Ayer Solo vi los dos primeros Indy Perdió a cardenales Con los tigres Por cierto Hoy se juega otra vez Aquí en Marquisimeto Pero contra los bravos De Margarita Hoy es el jueves De Ladies Night 4.000 mujeres Las primeras 4.000 Entran gratis Y va a haber descuento También para los hombres Pero hoy Jueves de Ladies Night También por acá Por arriba del madrugonazo Otro de los mensajes Buenos días muchachos Dios les bendiga Yo quisiera saber Si están sacando el pasaporte De extranjeros Ya que me enteré Que no Y bueno Eso es directamente Con la plataforma Del Saime También nos saluda Lo engrimo Goyón Por acá por arriba del madrugonazo Y yo Nathan Oliveros Se despierta Saluda Y se acuesta a dormir Igual que Gregorio de Pal Yo Nathan Oliveros Que siga Que siga ahí A través del radio Estamos saliendo por radio Y el audio No Seguimos con audio Seguimos con audio Hay una falla Hay una falla técnica Para los que nos ven por Promara Lo están resolviendo En estos momentos Estamos llamando al director Al jefe Del departamento De ingeniería Bueno Mientras resolvemos Seguimos con el audio Por acá igualmente Jonathan Oliveros Dice Carlos Se paró mi pana Jorge Al fin Que vaya a trabajar Saludos Se le envía por Arroba el madrugonazo Mira Fran Falcón dice Que la serie Se llamaba Mister Solo La que habíamos colocado También Elía Freitas Buenos días para todos Las mejores series Que yo vi Salvado por la campana El príncipe del rap Y mi identidad secreta En este jueves De TVT También A ver Otro de los mensajes Que recibimos Buen día Clemencia Habitantes de la organización Brisas de Carorita 2 En la zona norte Culebrones en terreno Frente al urbanismo Una selva Dicen por Arroba el madrugonazo Bueno Aparte de los mensajes Que vamos recibiendo Hasta este momento 5 y 40 Tenemos la portada Del diario El Nacional Vamos con Titulares Que maneja el diario El Nacional Para el día de hoy Bueno Aquí tenemos Los Diamond Bats Regresan a la serie Bueno El Nacional Siempre tiene Como un delay Hablan de los Diamond Bats Que regresan a la serie mundial Es la foto principal Incluso Los Nuggets Inauguraron con derrota A los Lakers También es noticia En el diario Nacional Toman penal De Tokuyito Sin que se sepa Donde está el prank Este miércoles En la madrugada Comisiones de varios organismos De seguridad Ingresaron al penal Que está ubicado En el estado Carabobo Que estaba Bajo el control De Néstor Richard Dice que era Campos El Richard De quien se desconoce El paradero La intervención Que se llevó a cabo De forma pacífica Ocurrió semanas Después de un procedimiento Similar al que se realizó En la cárcel De Tokorón Y forma parte De lo que el Ministerio Del Interior Ha llamado Plan de reimpulso Del sistema penitenciario De la gran misión Cuadrantes de paz También es noticia Allí en la parte baja Del Nacional Guyana Denuncia Que las acciones De Venezuela Sobre el Ezequivo Amenazan la paz Israel Condena que el presidente De Turquía Diga que Hamas No es terrorista Esa es la portada Del diario Nacional Con los titulares Para el día de hoy Uno de los titulares Resaltante Y a Yanet Yanet Victoria Me dijo Estoy activa Vamos a tener una entrevista A las 6 de la mañana Del Períno Nacional Con Yanet La que es la directora Gerente CEO de Mercadeo De Casa Pro Home Center Para que nos hablas De la apertura En Guanare El viernes Mañana viernes Mañana viernes Mañana viernes La apertura ¿Me traes algo de ella? Claro ¿Cómo no? Calor ¿Te puedo traer? No, cachapa Cachapa ¿Qué quieres tú? Una licuadora De cachapa En una licuadora Bueno Si dos jueves Para ese gran equipo Nos deja por acá Por arroba El madrugonazo Bueno Aparte de esos mensajes Que vamos recibiendo A las 5 de la mañana 42 minutos Recuerden que tenemos Arroba El madrugonazo Arroba Víctor Torrealba Y volvió El 0412 027 2373 Regresó Y renovado Renovado El whatsapp Del madrugonazo Muchas gracias Isabel Bermúdez La gerente De lo que es Digitel Que nos ayudó A recatar ese número Bueno Gracias A ella A todo el equipo De Digitel Sí señor También Bueno Parte de esos mensajes Que recibíamos Con alguna de las denuncias Mientras sigo Actualizando por acá Por arroba Víctor Torrealba Con algunos de los mensajes Que vamos teniendo Por esta vía Teníamos también Algunos de los titulares Aquí nos dice El aire mogollón Las emisoras del ayer Mundial Tricolor Radio Juventud Radio Cristal Y Radio Minuto Son las que más recuerdo Hay más Pero son las que recuerdo Dice el aire mogollón Eso lo dice El aire mogollón No tiene miedo Es Radio Juventud Que era la que marcaba La pauta a nivel juvenil Esa fue la que también Colocó Radio Lar Universo Barquisimeto Cristal Bueno Ella puso Tricolor Juventud Cristal Y Radio Minuto Radio Barquisimeto Radio Juventud Radio Lara Radio Universo Radio Cristal Mundial Tricolor Primero fueron El parazo radial Que los hermanos seguros Pero vino Tricolor Bueno Y después vino Este radio Este TVT Sí señor Aquí nos dice Víctor Manuel Rodríguez Que está lloviendo En el tocuyo Sí señor Está lloviendo En el tocuyo Y también Hoy está de cumpleaños Lo dice Pedro Rafael Tobar Está de cumpleaños Mi sobrino Bueno felicidades Entonces también Para él Que lo felicitan Por acá Por arroba El madrugonazo Desde Cumaná Estado Sucre Nos deja saludos También por acá Por arroba El madrugonazo Nos dejan bendiciones Desde Cumaná Estado Sucre Bueno 5 de 44 Vamos a cumplir Con otra pausa Rápidamente Por aquí nos están enviando Por aquí una fotografía Vamos a ver Fotografía Que nos están enviando Por aquí Parece que están talando El árbol Ah Por aquí Están cortando Están podando No sabemos Que es la información Buenos días El problema del calor En los árboles Que faltan Siempre un árbol Mientras tu duermas El crece Pero hasta ahí Nos mandaron la información ¿Quién nos manda la información? El Chef Rumbo El Chef Rumbo Que nos amplía La información De la fotografía Que nos está enviando A través del 0412 027 2373 Vamos al corte Ya regresamos Ya regresamos Con más a través De Promar Televisión El Madrugonazo Nadie lo hace mejor ¡Gracias! 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 Saludamos a Eudomar Alvarado Nuestro director Que hayan posibilidades Para poder inscribirse En los años ¡Gracias! 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 Exámenes especiales ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas personas Pues todos Coloca este post 7 7 de la mañana 7 de la mañana La carrera caminata Todavía tienen posibilidad De inscribirse Ahí está el post Recuerden que igualmente Esta inscripción Va como colaboración Justamente Como decía el doctor Para aquellas personas ¿No? Que en estos momentos Están padeciendo cáncer De mama No cuentan con los recursos Tenemos otra vez Allí retomamos el contacto Doctor Sí Bueno Le decía Que el voluntariado Y todos los aspectos De la carrera No sé si escucharon Esa parte Están listos Una carrera Como la de Sunda Mama Pues tiene diferentes aspectos Complejos Muchos El tema de seguridad El tema de cronometraje De los tiempos La hidratación Refrigerio Le damos las gracias Pues a la empresa El Tunal Alimex También por su Valioso apoyo Le damos las gracias Al Tunal Este Y en general Son muchas personas Que participan Y este domingo A partir de las 7 de la mañana Deben de llegar Pues como siempre Saben Los corredores Y los que van a la caminata Que todo esto Pues arranca A las 7 de la mañana La carrera Nosotros estamos En el sitio Para lo que es El precalentamiento Lo que es Toda la información De la carrera Pero este domingo Desde el centro comercial Las primitarias Estamos dispuestos Ya De manera que Yo aprovecho Para a través De la Multitudinaria audiencia De tu programa Invitarlos A que se Incriban Se incriban En la carrera Todavía Todavía Quedan Algunas franeras Se están Agotando Rápidamente Pero les invito A inscribirse A la página Fundamama Punto com Punto ve Fundamama Punto com Punto ve Es en la página Pueden llamar También Al teléfono 0414 533 5599 0414 533 5599 Para todo Lo que tiene Que ver Con las inscripciones Este sábado A partir De las 10 De la mañana Vamos a estar En el centro Comercial Las primitarias Entregando Los kits Correspondientes Pues para la carrera Y el domingo 29 A la carrera De Fundamama Bueno doctor Muchísimas gracias Por esta llamada Deseamos éxitos Para este próximo domingo Y que bueno La gente todavía Sigue inscribiendo Recuerden que su aporte Va a ser justamente Para las personas Más necesitadas En este caso Con el cáncer de mama Para todas aquellas pacientes Hay caminata Y hay carrera Y hay caminata Carrera de 10 kilómetros Y caminata De 5 kilómetros Oscar va a ser caminata Oscar va a ser caminata Si la carrera Y Oscar Siempre hacen caminata En la moto Bueno doctor Muchísimas gracias Por esta llamada Y éxitos Para este domingo Gracias a ustedes Y allá nos vemos Y allá nos vemos doctor Dios mediante Que tengan un buen día Teníamos al doctor Jorge Uribe Presidente de la clínica De mamas También presidente De Fundamama Hablándonos sobre Esta carrera Caminata La edición número 14 Que vamos a tener Este próximo domingo 29 de octubre A partir de las 7 De la mañana Antes de cumplir Con la pausa Para el himno Por acá nos están enviando Otras denuncias De que vamos a leer Al regreso Vamos a cumplir Con la pausa Para el himno nacional Y enseguida regresamos Con más A través de ProMar Televisión El madrugonazo Nadie Lo hace mejor El madrugonazo El madrugonazo El madrugonazo De que vamos a tener ¡Suscríbete al canal! Aquí le dejan saludos a Pompeyo, dice saludos a mi padre Pompeyo, que lo tengo aquí en Zepaña conmigo y la familia, saludos hasta Zepaña, que nos saludan por acá por arroba el madrugonazo. Bueno, teníamos buenas noticias, GTR, ¿no? Sí, pero mientras tanto vamos a invitar para la Gran Verbena, Unín, este domingo 29, en el Hogar Canario de la Arenza, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Solamente son 50 bolívares de colaboración, vamos a colaborar con Unín, este domingo, Gran Verbena, Gran Verbena este domingo 29, en el Hogar Canario de la Arenza. Otra cosa, nos están escribiendo en estos momentos por aquí, Carlos Guillén. Buenos días, saludos, reportando sintonía desde Rubio, Táchira, nos están viendo a través de Magi TV. Bueno, saludos. Vamos, justamente, vamos a hablar de las buenas noticias, porque... Bueno, hace un rato estábamos comentando sobre Casa Pro Home Center y su llegada a Guanare, portuguesa. Mire, ellos empezaron en Barinas, luego vinieron para Lara, justamente aquí en Cabudare, y ahora Pana, portuguesa, Guanare. Y mañana es la inauguración y tenemos vía telefónica a Janet Gutiérrez, ella es gerente de mercadeo de Casa Pro Home Center. Buenos días, Janet. Bueno, ¿cómo están los ánimos? Buenos días. Además de los nervios, porque ya sabemos que nerviosa estás, eso ya lo tenemos claro. Ah, tú sabes, hemos hablado conmigo bastante. ¿Cómo están? ¿Cómo les van? Muy bien, Janet, muy bien. ¿Cómo están los ánimos para mañana? Dándonos los detalles de hora de inauguración. ¿Qué sorpresas tenemos para el día de mañana allá en Guanare? Mira, todos estamos muy, muy contentos de venir a esta tierra llanera, vecina de nuestro estado de Barinas. De verdad que felices, contentos, emocionados por nuestra llegada mañana. Bueno, mañana abrimos a las 10 de la mañana al público. Vamos a traer muchísimas sorpresas, promociones. No dejando a un lado tampoco a nuestras hermanas Barinas y Cabudales. Bueno, Janet, esa inauguración del público a las 10 de la mañana, ¿cierto? Donde vamos a tener igualmente sorpresas. Va a haber incluso sorpresas para todos los invitados, para todas las personas que se acerquen a esta inauguración. Y ya para las 6 de la tarde tenemos la sorpresa musical, ¿cierto? Correcto. Tenemos un evento en vivo que fue planificado muy, 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 con mucho cariño. Bueno, comenzamos a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, perdón. Tenemos artistas de talento regional y, bueno, nuestra gran sorpresa que va a ser Afrocriollo. Y premios, animaciones, promociones, tenemos muchos sorteos ahí en vivo. La vamos a pasar muy chévere, de verdad. Bueno, Janet, esas invitaciones que vamos a hacer entonces para el día de mañana en Guanare, ya es la tercera sede de Casa Profound Center. Como habíamos dicho, iniciaron en Barinas, luego pasaron por acá para el Estado de Lara, ahora van para Guanare. Y, bueno, también todos los trabajadores que ya están listos para poder recibirlos a partir de la 10 de la mañana. Y ya tiene Navidad, va a abrir con todo lo que es Navidad allá en Guanare. Bueno, próximamente también viene el mensaje navideño de ellos. Sí, sí, pero ahorita, van a abrir con todo lo que es, van a aprovechar. Sí, por supuesto, ya tenemos todo listo. Es más, anoche estábamos terminando todo lo que es la decoración navideña de los pasillos y el arbolito central. Y esa sorpresa la vamos a tener también a partir de mañana ahí en Guanare para todo el público. Es correcto, todos pueden disfrutar. Porque en Casa Profound Siga hasta juguetes. Consigues todo allí en Casa Profound Siga. La pintura, la pintura, hay que pintar, hay que pintar sus casas. Por lo menos la fachada para cambiar. Por último, es entonces esa invitación para todos a que se acerquen mañana tempranito, para que los acompañen ahí en Guanare, a todos los del Estado portuguesa que tienen también esta buena noticia, también poder potenciar. El madrugonazo, nadie lo hace mejor. Seguí desde la mañana, 13 minutos, estamos de vuelta. Último segmento del madrugonazo por el día de hoy. Bueno, un día acontecido, hay que decirlo. Pero nos mantenemos por acá, por formar televisiones y por supuesto a través de las distintas radios que nos retransmiten. Por acá, por arroba el madrugonazo, saludos para Liliana Camacaro, que nos está escribiendo también por acá. Nos deja sus saludos a través de arroba el madrugonazo. Igualmente nos dicen por acá, en otra de las denuncias, que en Siquicique, municipio de Ordaneta, casi dos meses sin agua y nadie da respuesta. Tenemos días que no tenemos la llamada desde Siquicique, también hablando sobre ese tema. También por acá nos dicen que en Santa Rosa, sector de Lagunita, red azul y red verde, no llega agua. Se le hace un llamado a Hidrolara y al gobernador, gracias. También Fabián Colmenares, buenos días. Les dejo un saludo para Aranza Valentín Sarcos Colmenares, que está de cumpleaños en Chile, Concepción. Cumple 10 años. Saludos, entonces, para Aranza Valentín Sarcos Colmenares. 10 años se está cumpliendo y le dejan el saludo por acá, por arroba el madrugonazo. Saludos también para Eduardo Arias, que estaba por acá enviándonos saludos a través del Instagram. Por acá, por el en vivo, excelente programa, nos coloca Eduardo también por acá, a través de arroba el madrugonazo. Bueno, son parte de los saludos que vamos recibiendo. Tenemos algunos mensajes por acá también, a través del Instagram y por Twitter, una denuncia también que nos llega. Dice, sin respuesta, por parte de la Alcaldía, lo referente a la recolección de desechos sólidos, dice Vladimir Piña. En esta denuncia que nos deja por arroba, Víctor Torrealba. Justamente, hablando de para vecino. Ajá, ya tenemos listo a nuestra reportera de Caudara, Alexandra Carrascoza. Buenos días, Alexandra, buenos días. Muy buenos días, amigos del madrugonazo. Hoy nos encontramos en la urbanización La Puerta Zona Sur, donde los vecinos tienen más de dos años esperando la instalación de gas por tubería directa. Sin embargo, la problemática se encuentra en la intransitabilidad de sus calles, debido a los huecos realizados para dicha instalación y que aún no ha podido ser realizado. Los huecos no solo representan un problema para la vialidad y el acceso a la zona, sino además el impacto que conlleva en la seguridad pública y el poco acceso a suministro de agua. El concejal Francisco Castillo, del municipio para vecinos, pero ante todo habitante de esta comunidad. Es lamentable decir cómo la desidia, la inoperancia, la mediocridad y la ineficiencia se han apoderado de esta urbanización debido a la mala gestión en las políticas públicas del alcalde y del gobernador. Resulta risorio decir, o increíble, irreal, decir que este proyecto, como se lo han vendido a todo el mundo de gasificación, va a estar listo en noviembre. Parece mentira, pero hasta estos momentos calles como la 9, la 10, la 11, la 12, hasta la 5, no tienen el servicio de gas y hay calles que tienen el servicio de gas. Pero ¿por qué? Por una mala situación dentro de la gerencia de planificación de Gaslara. Es decir, ya están abriendo otro frente de trabajo, pero mientras tanto, aquí en la urbanización de La Puerta, vemos entonces calles destruidas, vemos entonces huecos todavía a pleno cielo abierto, creando un peligro para los traucentes. Pero más allá de eso, ¿ok? Eso ha permitido que se deteriore la capa fáltica en toda la urbanización. No solo por el tema del proyecto de gasificación, el cual aplaudimos, pero que sea eficiente. Lo que sí no podemos aplaudir es la ineficiencia e inectitud de un gobierno municipal, de un gobierno nacional y estadal, que tienen a la urbanización sumida en la decadencia. Huecos en todas las calles de la urbanización y en la avenida principal. No hay servicio eléctrico en la avenida principal, esto es totalmente oscura. Si a eso le sumamos el tema de la alcantarilla, tiene más de 18 denuncias al tema de la alcantarilla, ha sido imposible que la reparen. ¿Hasta cuándo? Vale, ya basta. Lamentándolo mucho, para la vecina se está convirtiendo, y con el dolor del alma lo digo, en el peor municipio del estado Lara, debido a la ineficacia, a la insensatez y a la inectitud de un gobierno municipal que no prioriza el gasto público y que tiene los servicios públicos en su total decadencia y abandono. De esta manera, vecinos de la quinta etapa y sus alrededores siguen atentos y a la espera de que Gas Lara pueda culminar con éxito las instalaciones. Reportó Alexandra Carrascoza para El Madrugonazo de Promar Televisión. Gracias Alexandra por este reporte desde el municipio Paravecino, hablando sobre el tema del gas allí. También por acá, por arriba El Madrugonazo, nos dejan saludos desde Caña de Azúcar, desde el estado de Aragua. Dicen también que allí el alcalde, bueno, que están cubiertos de desechos sólidos en todo el municipio Mario Briseño. Lo dicen también por acá, por arriba El Madrugonazo, desde el estado de Aragua. Aquí dejan saludos, dice para mis sobrinos Gabriel y Juan Pablo Alvarado, de parte de su tía Claudia. Bueno, saludos también para ellos. Y aquí dice, saludos para mi hija Annelis Victoria Freites. Le dejan también por acá, por arroba El Madrugonazo. Vamos igualmente, por acá tenemos algunas de las noticias, algunas de las portadas principales. Tenemos el periodiquito, que dice que los tigres rompieron con el invicto de los cardenales en Barquisimeto. También que se anahíra a los escenarios al terminar la gira de RBD. O Maylin Alcalá se va para París 2024. Lanzaron la gran misión Mujer Venezuela. Pensionados exigen cuatro meses de aguinaldo tras levantamiento de las sanciones. Operativo Cacique Huaycapuro incautó armas en cárcel de Tocullito. Y por último, Bullrich apoyará a Miley en segunda vuelta electoral en Argentina. Sí, señor. Ese es el periodiquito BTR. Bueno, sí, señor, ya tenemos listo a nuestro comentarista deportivo Daniel Díaz Amaro. Bueno, buenos días, Daniel. Los deportes en El Madrugonazo. Con Daniel Díaz Amaro. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sección deportiva del Madrugonazo de Promar Televisión. Hoy traemos toda la información deportiva y tenemos que iniciar con nuestro equipo, Cardenales El Ara. Tigres Aragua se impuso ante Cardenales El Ara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Cinco carreras por tres, quitándole así el invicto. La ofensiva aragüeña madrugó al picheo del estado Lara. El relevo aragüeño mantuvo a raya también la ofensiva de Cardenales El Ara. Cristian Mejías se adjudicó la victoria luego de lanzar a 2.1 innings sin permitir carreras y ponchando a tres bateadores. Leonel Campos y Alfredo Zárraga lanzaron un inning en blanco cada uno. Claudio Custodio retiró el octavo inning sin problemas. En el noveno, después de dos outs, Lara vendió cara a su derrota. Sencillo de Gorky Fernández, boleto a Jackson Flores y un sencillo revolcador de Pedro Castellanos colocaban para ese momento el juego 5 por 3, pero no le alcanzaría al equipo crepuscular. Pedro Custodio pondría el candado retirando a Germain Palacios y consiguiendo su segundo salvado de la presente temporada. En más resultados tenemos que Navegantes del Magallanes venció 7 por 3 a Caribe Sansuategui, Leones le ganó 10 por 9 a Tiburones de la Guaira y las Águilas del Zulia vencieron a Bravos de Margarita 5 carreras por 4. Con esto la tabla de posiciones queda con Cardenales y Águilas en la primera posición con 3 victorias y 1 derrota. Le sigue Magallanes, Tiburones, Tigres y Leones con 2 victorias y 2 derrotas. Y en el fondo de la tabla, Caribe y Bravos con 1 victoria y 3 derrotas. Para hoy jueves tendremos los siguientes compromisos. Caribe Sansuategui recibe a Tiburones de la Guaira, Leones del Caracas recibe a Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia recibe a Tigres de Aragua y Cardenales del Ara cae en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto a las 7 de la noche al igual que todos los compromisos recibe a Bravos de Margarita. En fútbol hablamos de la UEFA Champions League, les comentamos que el Barcelona le ganó al Shakhtar 2 goles por 1 con el venezolano Kevin Kesley haciendo su participación luego del minuto 70 pero sin conseguir la victoria de su equipo. El Feyenoord venció 3 por 1 al Alasio, el Borussia Dortmund le ganó 1 por 0 al Newcastle, el Leipzig le ganó 3 por 1 a la Estrella Roja, el Manchester City consiguió una goleada frente al John Boyce 3 goles por 1 donde Erling Haaland se reencontraría con el gol. El PSG goleó al Milan 3 goles por 0, el Atlético de Madrid no pudo contra el Celtic que igualaron a 2 goles y el Porto goleó a Landiu 4 goles por 1. Y finalizamos hablando de la fase final de la Liga Fútbol. Ayer se estuvo disputando la jornada número 2 donde la Academia de Puerto Cabello y el Caracas Fútbol Club igualaron sin goles mientras que el Deportivo Táchira goleó 3 goles por 0 al Portuguesa. De esta manera el Deportivo Táchira se mantiene en la punta con 4 puntos, con una victoria y un empate. Le sigue la Academia de Puerto Cabello y el Caracas Fútbol Club con 2 puntos y el Portuguesa en el fondo de la tabla con un solo punto. El próximo encuentro de la fase final de la Liga Fútbol será este domingo. El primer choque a las 5 de la tarde entre Caracas y el Portuguesa y a las 7.30 de la noche la Academia de Puerto Cabello contra el Deportivo Táchira. Bien amigos, fue todo por el día de hoy. Será hasta mañana cuando traigamos más información. Los Deportes en El Madrugonazo con Daniel Díaz Amaro. Bueno, Daniel Díaz Amaro. El bombón asesino. Sí, señor. Gracias, Daniel, por ese reporte deportivo. Antes de leer la portada de la prensa, aquí nos envían saludos desde Cocorota y Aracuy. Preguntan cómo se llama la canción cuando vamos a la pausa comercial. Verdades Amargas. Verdades Amargas, el grupo Ahora. También aquí envían saludos otra vez para Annelis Victoria Freites, que no escuchó el saludo. Saludos para Annelis Victoria Freites, que le deja por acá su papá a través de Diarroba El Madrugonazo. Vamos con la portada del diario de la prensa. Ahora sí, bajo poder adquisitivo, limita compra de seguros médicos. En Projumi piden ayuda para Tortas. En honor a José Gregorio Hernández, trancaso en el sector La Puerta de Bovare por daño de tres transformadores. La foto principal. Hacinamiento se acentúa. Especialistas en seguridad y servicios penitenciarios aseguran que los operativos para la toma de los penales en el país, por parte del gobierno, solo demuestran el caos que existe en el sistema penitenciario. Alertan que el traslado de reos de una cárcel a otra incrementa el hacinamiento, pues los recintos penitenciarios están sin espacio. Dentro del penal fueron encontradas armas durante el operativo del día de ayer. También en la parte baja, hombre resulta abatido en presunto enfrentamiento a la sábila y deterioro de la escuela José Manuel Freites. Enciende las alarmas. Esa es la portada del diario La Prensa. Bueno, porque nos están escribiendo a través del 0412 que los rescatamos. 0412 027 2373. Repetimos 0412 027 2373. Buenos días, hoy de cumpleaños. Bueno, el abogado defensor Giovanni Miñaño le desea a su colega y amiga Meica Pernalete. Igualmente nos están escribiendo. Excelente programa, alegre nuestra mañana. Lilo Rodríguez desde Cuarac, vía Cúbido. También vamos a recordar que para mañana se van las entradas del Cimarronazo. 20 ganadores que daremos el día de mañana. Participan por arroba en madrugonazo. Ahí tenemos la imagen. 20 entradas, más de 10 artistas que estarán este próximo sábado. Esto va a ser en el anfiteatro Arena a partir de las 8 de la noche. Wilmer Sequeira mandó un Twitter que hay unas elecciones también en el 29, el domingo. Déjame buscarlo ahorita. Mientras tanto, el Cimarronazo. Recuerden, participan hasta mañana. Tienen para dar esos 20 ganadores. Daremos esos 20 ganadores. Participen. Y bueno, de suerte para todos. Saludos también a Manuel Herrera que está por acá por arroba en madrugonazo. Vamos a buscar ese tuit de Wilmer Sequeira. Para ver si lo conseguimos por acá. ¿Son qué? ¿Unas elecciones? ¿Me comentaste? Sí, señor. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ajá, aquí lo tengo. Aquí hay un video que mandó este 29 de octubre desde las 8 de la mañana. Voceras y voceros del Consejo Comunal. San Francisco 2 en Norte. Participaciones. Bueno, sí, allí tenemos lo que es la elección, imagino yo, del Consejo Comunal. Este video que dejaron por allí. Este próximo 29 de octubre desde las 8 de la mañana. Bueno, ayer lo teníamos otra vez de arroba. Víctor Torrialba. Aquí dicen que por favor no le demos el apodo al bombón asesino a Daniel Díaz Amaro. Pero es que eso no se lo pusimos nosotros. El apodo no se lo pusimos nosotros. El apodo viene desde Sabrosa. Sabrosa nos prestó el apodo a nosotros. Algo increíble. Gregorio Valle está despierto. Está despierto, Gregorio. No, no, no. Bueno, el se marronaza a beneficio a Gregorio que se quiere comprar una camioneta. Ajá, mira. Increíble. Tenemos entonces allí parte de las informaciones. Ya en esta última parte del programa. Luego de haber tenido el reporte deportivo con Daniel Díaz Amaro. También con parte del diario La Prensa. Recuerden que hoy también juega Cardenales aquí en Barquisimeto. Jueves de Lady Snigh. Con los bravos de Margarita. Las 4.000 primeras mujeres entran gratis. Va a haber descuento también para las entradas de los hombres. Igualmente atentos a las redes del equipo. Bueno, ya con esto vamos llegando por el día de hoy. BTR, como siempre agradeciendo a todos. Mira, el Águila le deja saludos también a Gregorio. Y muchas bendiciones por acá, por arroba el madrugonazo. ¿Qué estará pasando? ¿Quién falta que aparezca? No, no, no. Ya aparece Gregorio y ya aparece todo todo ya. Bueno, vamos cerrando por el día de hoy. Agradeciendo a todo el equipo. ¿Dónde va a evitar el desayuno, Gregorio? Valle Guedes. Ah, mundo. Ah, mundo. Mira, saludos también a Andreina Hernández. Quiere enviar saludos a su hijo Carlos Gabriel Peraza, que va activo para el colegio. Buenos días. Para todos los pequeños que ya se preparan para ir a clases. Vamos a presentar al equipo que estuvo con nosotros para este jueves de TVT. Tuvimos en el máster a Dio Ibera. A Oscarcito la direcciona. Oscar Torres en las redes sociales BTR. Por donde nos escuchamos. Cuatro emisoras de radio simultáneamente nos retransmiten la 94.1, emisora matriz, la 107.1, esperando que Gregorio ya se despertó, la 107.1, café 95.5 y en portuguesa, la 104.9. Mañana viernes. Viernes. Viernes, mañana. Qué bueno. Viernes y ya es casi cerrando el mes de octubre. Bueno, vamos a ver dónde echamos gasolina. Ah, mundo. Vámonos, y será hasta mañana, a partir de las 5 de la mañana. Y el triunfo es de los que nunca se rinden, y de Venezuela ni un milímetro para nadie. Los semáforos. Los semáforos, hay que salvar los semáforos. Salvemos a los semáforos, por favor. Hay que salvar los semáforos y que los motorizados respeten. Mira, antes de irnos, Leóncio está enviando saludos a su mamá en Los Crepúsculos, que está en sintonía. Bueno, saludos entonces también hasta Los Crepúsculos. Ahora sí, nos vamos. Será esta mañana a partir de las 5 de la mañana. Sigan con más de la buena programación que les ofrecemos acá en Promar Televisión. Dale volumen antes de que te duermen, mujercito. Dale. Madrugonazo llega a ustedes en nombre de Clínica de Mamas del Dr. Jorge Uribe. Atlantis. Solución conveniente. Servicio oportuno. Pickens. Age USA. Duracell. Comienzo de la Avenida Lara. Nuevo siglo. Una nueva forma de comprar todo para tu hogar. Huevos el Tunal. Calidad superior. Casa Pro Home Center. Avenida Intercomunal. Cabudare, Vía Carigua. Río Supermarket. En la Avenida Libertador. Centro Comercial Arena Plaza. Río Supermarket. Cada vez más cerca de ti. Río Supermarket.